Llegan los vecinos muchas veces a plantear necesidades personales, pero dentro de esa cola, cuando yo veo un listado, por ejemplo, de Amiens, se dice, está, por decir, alcalde auxiliar de las Mercedes, alcalde auxiliar de Chiquiacú, pero están en el puesto número 10, número 11, y las personas cuando ingresan conmigo, muchas veces no son concretas. Entonces, miren, me cuentan toda la historia, tal vez del hijo, del abuelo, y a veces cuesta llegar a la función, mientras yo con aquella preocupación de que el alcalde auxiliar o las demás personas están esperando todos, a veces hemos alcanzado hasta 27 personas o necesidades que hemos atendido los días martes o los días viernes, y estar afuera, esperando, y si usted tiene tal vez algún compromiso, tal vez dejó su gote de arveja, de broco, de tapizna, a veces otro ahí tronándose los dedos, a las que el alcalde nunca me atiende, pero también cada uno tengo que escuchar. Entonces, basado en esto, es que tomé la decisión, darles audiencia por separado, llámenos. Si no respondo, porque a veces estoy muy ocupado, para eso está la asistente, para eso está la recepción, me pasa la información, y luego también se le responde. Pero no caigamos en el error. Sinceramente, yo quiero decirles, me molesté un tanto el otro día, cuando una persona fue a dejar la nota en recepción, y no está aquí, la comunidad donde hasta incluso nos estaba criticando la persona, llegó a dejar la nota, fue decir, necesito, necesito, fue el día máster, necesito audiencia a las cuatro de la tarde, y quería la confirmación. Ni siquiera la recepcionista no lo localizó en medio y medio día. Ya en la tarde me dijo, mire, que dice que tal día necesita audiencia. Yo le dije, perdónenme, pero nosotros ya tenemos agenda llena. Entonces, díganle que será la otra semana. Vino ahí amablemente, llamó a la persona, y dijo, fíjese, en respuesta al planteamiento, no va a ser posible, pero dice el alcalde que es la otra semana. Y saben qué, la persona empezó a contratar. Entonces, evitémonos eso, sino que vayamos haciendo las cosas lo más conveniente, ¿verdad? Entonces, para que tengamos los resultados. Entonces, yo considero que el tiempo de evaluar los días miércoles por las tardes o jueves, solo es cuestión de conseguir con ustedes. Yo les digo, por ejemplo, me llaman un alcalde, o sea, mire, pues, curf, y hablar con ustedes. Entonces, yo veo a mi agenda, y digo, vénganse, a las doce de la tarde, día jueves. Entonces, ustedes van mentalizados, van preparados que a las doce de la tarde. Si tengo un poco de contratiempo, me esperan una media hora y los atendemos. Y enfoquémonos, que las audiencias pueden ser quince minutos, media hora, porque yo voy a tratar con esto, de ir dando unas tres, cuatro audiencias esos días. Y de esa manera todos vamos a presentar nuestras peticiones. Entonces, de esa manera vamos a estar coordinando. Luego, también acá...